Autoridades de INETER informaron al mediodía de este jueves sobre el centro de baja presión en el Caribe Central y su posible incidencia en territorio nacional. El disturbio atmosférico localizado en aguas del mar Caribe Central evolucionó en la madrugada de hoy, jueves 12 de noviembre, a un centro de baja presión. A través del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, se pronostica un 80% de probabilidades de que se desarrolle a una depresión tropical este fin de semana, formándose en aguas del Caribe Central. Este centro de baja presión se localiza a 1,364 kilómetros al este de la costa caribe de Nicaragua. Con la información disponible hasta este momento de los diferentes modelos de pronóstico a nuestra disposición, se prevé que se vaya fortaleciendo gradualmente y alcance posiblemente la categoría de huracán. Posiblemente este fenómeno toque en tierra por cabo, gracias a Dios, entre el extremo noreste de la RAAC de Nicaragua y la zona sur de Honduras, entre los días lunes 16 y martes 17 de noviembre. Sin embargo, esto todavía tiene ciertas imprecisiones. En la medida de que este sistema se continúe organizando mejor, podremos tener información un poco más precisa. El INETER continúa el seguimiento cercano de este fenómeno y de tener información nueva, estaremos informando a nuestro pueblo de manera inmediata. Para Crónica TN8, les informó Jafet Sirias.